Erick Delgado y Andrés Mendoza son dos grandes futbolistas que tienen algo en común y no, no nos referimos precisamente a su amor indiscutible por la blanquirroja sino acaso a una historia poco conocida que digamos les golpea en el recuerdo Aquel día en el que el loco se quitó la camiseta de fuerza e hizo volar al cóndor a punta de puñetes y patadas en una broncasa histórica que hoy en Líbero saca del baúl de los secretos Eran inicios del año 2000 cuando un joven Erick Delgado se enlistó como arquero al ejército en la selección peruana de fútbol sin saber que, ironías de la vida, encontraría al enemigo adentro Fue así como inexplicablemente Andrés Mendoza agarró de punto al golero a quien terminó fusilando sin piedad y de mala gana cuando podía en los trabajos de definición El ariete llegó a tener tan hinchado de delgado que una mañana en un entrenamiento allá por los Estados Unidos en el marco de un partido amistoso el loco no aguantó pulgas y le increpó con ferocidad por la cuestionable titú al ese entonces delantero del Brujas de Bélgica que en lugar de hacer un mea culpa lo amenazó y lo retó a pelearse dentro del hotel de concentración ya en los pasadizos del hospedaje y cuando todos trataban de calmar a Andrés este le metió un revés al arquero y bien salió del ascensor lo madrugó un certero zurdazo en la cadera cual remate cruzado el arquero sintió la pegada pero en lugar de amilanarse y para sorpresa de todos los presentes que no sabían que delgado tiraba su bronca se le fue encima y agarró a guantazos a Mendoza cuenta que Eric peleaba como loco y que de un solo golpe mandó al suelo al delantero y como coloquialmente se dice lo llenó tanto así que tuvieron que meterse a separarlos ya de pie el segundo round corrió con la misma suerte y colocó a Eric como ganador indiscutible Mendoza había tenido tan hinchado al delgado con su broma de mal gusto que delgado le había devuelto las muestras de cariño y lo había también hinchado pero esta vez a punta de golpe ya para el tercer asalto y cuando Eric se disponía a seguirle dando de hijo al buen Andrés sucedió lo impensado Mendoza se levantó, se sacudió la ropa y cuando todos pensaban que iba a continuar la pelea que él mismo había iniciado se fue corriendo a su cuarto ante las carcajadas de todos sus compañeros cerró con llave y no salió más al día siguiente en los entrenamientos tocaría otra vez definición entre Mendoza y Delgado sin embargo en lugar de los bombazos ya acostumbrado santo remedio el delantero no hizo más que regalarle galletitas al guardameta tiros suavecitos que no hicieron más que avivar la risa de todo el equipo de la selección el cóndor jamás volvería a fastidiar al loco y el loco, digamos, guardó los guantes de box y se amarró los de la blanquirroja en el corazón hasta el día de hoy ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!